Hola chicas, ¿cómo han estado? Bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Katherine Castillo del blog Legalmente en Taco 12 y el día de hoy vamos a revisar un nuevo producto de Natura que es su primer, así que vamos a empezar. Bueno chicas, como les estaba adelantando hoy día vamos a revisar este producto que es el Primer Glow Radiance que da luminosidad inmediata de la línea 1 de Natura y esta es la cajita, viene en esta cajita y acá vamos a leer primero sus instrucciones, dice aplique el producto en todo el rostro de forma homogénea se puede aplicar antes de la base para obtener un efecto delicado o también se puede mezclar a la base para darle más frescura a la piel no hay más indicaciones en la caja, el producto en sí es este a diferencia del primer tradicional que maneja esta línea este tiene un tonito rosadito en la parte de afuera les voy a enseñar el primer tradicional como les decía, el empaque es muy parecido al primer tradicional al Blur Me de la línea 1 de Natura que es este ahora han sacado este, este de acá es buenísimo yo he hablado varias veces de él, me encanta porque ayuda realmente a disimular imperfecciones en especial la zona de los poros, este de acá como les dije, tiene el empaque de otro color es rosado, incluso la tapita es de otro color y vamos a ver primero la fórmula antes de aplicarlo ahí vamos a ver y miren, esa es la fórmula ahí la van a ver la verdad que es la fórmula es ligera no es tan espesa o no es tan densa como es la del primer tradicional de la línea 1 este van a ver ahí la diferencia pero eso sí este tiene pues un brillo van a ver el brillo y acá está el primer tradicional acá, acá está es mucho más espeso no sé si se logra ver pero es mucho más espeso y es transparente mientras que el de el nuevo es este de acá es súper brillante por algo es que ha hablado en su nombre de Radiance bueno, vamos a aplicarlo en el rostro voy a seguir las indicaciones que ellos mismos dan y algo que acabo de sentir el olor es riquísimo huele súper súper rico como muchos de los productos de Natura claro, a diferencia del primer del blur y el blanco que es una textura transparente como estábamos viendo eso lo que va a hacer es matificar va a hacer ver que se vea miren acá matificar disminuir el brillo mientras que el Radiance lo que va a hacer es todo lo contrario tiene un efecto reflectivo mucho mayor bueno vamos a empezar voy a aplicarlo como ellos recomiendan con una capa ligera en todo el rostro y vamos a ver qué tal me va chicas yo siempre he buscado matificar dando un acabado luminoso de manera natural así que nunca he intentado aplicarme en todo el rostro uno de estos productos lo que sí dice es que lo aplique de manera uniforme ok ahí lo he aplicado en todo el rostro voy a hacerles un acercamiento recuerden que estoy sin maquina chicas si la veo mi piel más luminosa definitivamente pero es algo muy muy sutil no es algo tan agresivo así que vamos a ver ahora qué tal funciona con la base encima para la base he elegido de la misma línea una de natura he elegido la nude me que es esta base que ya la conocemos es en forma de gotero dice base serum con protector solar de 18 y da ligereza y vitalidad bifásica esta base es muy bonita yo se las he enseñado antes me gusta mucho la fórmula miren ahí pueden ver es una fórmula muy líquida se me va a derramar me gusta mucho el acabado que tiene así que vamos a probarla con esta he echado primero un poquito porque es tan líquida que no quiero que se me vaya a derramar bueno chicas ya está aplicada la base con primero el primer y la verdad es que el acabado me ha gustado bastante no sé si logran ver si es un acabado radiante esta base es muy ligera pero si tiene un efecto mate a pesar de ser tan líquida es una fórmula muy muy interesante y que me gusta bastante es muy cómoda no sientes la piel pesada y tiene una buena cobertura no es la máxima cobertura pero la verdad es que para mí me hace sentir bastante cómoda es una cobertura media y te permite trabajar puedes ir desde una cobertura más ligera a una cobertura mayor bueno ese es el acabado ese es el efecto cuéntame ustedes que les pareció no tengo puesto absolutamente nada más antes solamente mi rutina diaria de cuidado de la piel me gusta mucho ese acabado que tiene porque si yo me miro de frente el acabado yo lo veo mate pero en donde incide la luz ustedes van a poder ver como se ve esa luminosidad y de manera muy natural y se ve muy bonita bueno a mí a lo personal me ha gustado cuenten ustedes que les pareció si la han probado les voy a leer lo que dice en el catálogo en el catálogo tiene un precio de 80 soles y les comento que es de edición limitada tengan eso presente dice luminosidad inmediata acabado radiante textura leve que se adapta a todos los tipos de piel prepara la piel para recibir el maquillaje disfrazando las señales de cansancio por su efecto glow bueno ahí van a poder incluso ver más el reflejo con la luz del celular bueno chicas eso es todo espero que les haya gustado no dejen de contarme en sus comentarios si les gustó denle like al video no dejen de suscribirse y nos vemos en un siguiente video chao chau